Muy buenos días, estamos con Daniela Pérez en el día de su cumpleaños y viene desde Calarca. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventura y en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Daniela, voy a hacer un chequeo en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Mira los rayos. Vas a correr. Ahí, Danielito, que corras. ¿Viste? Y dos. ¿Viste qué fácil es, Daniela? Sí. ¡Ay, qué emoción! ¿Está? Sí. Uno, dos, tres, vamos. Sigue corriendo, sigue corriendo. Ahí está. No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí También sí Sí Tienen una perracita allí De영or y un poco café Un품 delais internacional de calidad así ¿Se ha reconocido? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás capaz? ¡Espectacular! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! Sí ¡Ya viste! Te están viendo, sí Esto es para ti, mira Esta no está en el viento Feliz cumpleaños amigas te amamos Feliz cumpleaños amigas te amamos Esas son las amistades que hay que mantener y cultivar Que bueno, que bueno Esas son las que están viendo así A la derecha 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 La derecha Ah ya me di cuenta cuántos años estaba surgiendo Jajajaja Jajajaja Bueno estaba reciente aquí Estaba de venir a volar Estaba de venir a volar Estaba de sucienda La pared va a aparecer paredes La pared va a aparecer paredes Y dice ¡No! Más que no puedo meter Paternizar allá ¿Qué te parece? ¿Pero en la misma dirección? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La cámara por aquí Uy, ahí se sentió así No, 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 no Feliz, feliz con este regalo ¿Qué tal es tú? No, Juan Manuel, súper agradecida No, feliz, de verdad Feliz cumpleaños Muchísimas gracias Juan Manuel